La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Un siglo donde la República Dominicana ya quede en un lugar bueno en los centámenes internacionales de educación, por ejemplo. Estamos siempre en el último lugar, hermanos, hermanas, a nivel de educación. Que crezcamos en la salud, que crezcamos, hermanos, hermanas, en la repartición de los bienes. Que el desarrollo llegue a todos los lugares, a los campos, a los barrios. Que desaparezca la violencia. Hermanos, hermanas, trabajemos para que este siglo sea el siglo de la República Dominicana. Siglo XXI, en honor de María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, de las Mercedes. Que este siglo, hermanos, hermanas, tengamos en todas las parroquias adoración perpetua, el rezo del cenáculo, abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida monástica. Que tengamos siete monasterios, por lo menos de hombres, solamente tenemos uno en Jarabacoa, muchas, muchas vocaciones monásticas. Trabajemos, hermanos, hermanas, esforcémonos, busquemos la santidad, busquemos, hermanos, hermanas, crecer permanentemente. No nos quedemos atrás. Hermanos, hermanos, hermanas, estamos conversando con ustedes sobre la vida sobrenatural. Ya sabemos, hermanos, hermanas, que la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. La vida sobrenatural, la vida espiritual, la vida de Dios. Hermanos, hermanos, hermanas, que es la auténtica vida, la vida de Dios. Toda vida procede de la vida absoluta que es Dios. Me encanta llamarle a Dios el eterno viviente. Esa vida que es amor, esa vida que es paz, esa vida que es alegría, esa vida que es conciencia, esa vida que es poder, esa vida que es la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, esa vida que es la belleza. Pero esa vida no es material, en Dios no hay materia. Es una vida sobrenatural, la vida de Dios que no es material. Busquemos esa vida, y esa vida, hermanos, hermanas, Dios la ha compartido con nosotros. La ha compartido con nosotros. La vida de Dios. Hemos hablado de la oración, la importancia de la oración, como un medio para crecer, alimentar la vida espiritual. Orar, orar, hermanos, hermanas. Vamos a hablar hoy, hermanos, hermanas, brevemente, claro, porque siempre lo más importante debe ser precisamente la adoración. Pero hablar brevemente del gusto por la vida sobrenatural. En la vida natural gustamos muchas cosas. El alimento, el alimento, el estar con las personas que nos agrada, los amigos, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Gustamos eso. Una buena película. Gustamos un buen libro. Disfrutamos de tantas cosas, hermanos, hermanas. Pues lo mismo, en la vida sobrenatural, hay un gusto por la vida sobrenatural, hermanos, hermanas. Hay un gusto por la vida sobrenatural. Mi alma tiene ansia de ti, dice el salmista, como tierra de seca, agustadas en agua. Dice el salmista, gustar y ve, gustar, gustar el gusto. El gusto de una buena comida. Sentirnos atraídos, hermanos, hermanas, por lo sobrenatural, que nos atraiga la oración. Que nos atraiga la eucaristía. Que nos atraiga la Biblia. Todo lo sobrenatural. Todo lo que me ayuda a crecer espiritualmente, que me atraiga. Hermanos, hermanas, y en la medida que vamos creciendo en la vida sobrenatural, experimentamos que no hay nada, no hay ninguna atracción natural que supere la atracción sobrenatural. Y recordemos aquí, hermanos, hermanas, esos tres deseos, que son los deseos más fuertes en la vida de un ser humano. El deseo sexual, el apetito sexual, es algo natural que Dios lo puso precisamente para perpetuar la especie humana. El deseo sexual. Hacemos esta oración. Oh, amado, eterno y adorado Jesús, por ejemplo, el hombre, que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí, en mi pasión por ti. Y todos sabemos, hermanos, hermanas, lo que es la pasión sexual. Eso es fuerte, eso enloquece a un ser humano, a un hombre, a una mujer. Fuerte, fuerte. Fuerte, pero repito, cuando gustamos de Dios, el deseo, la pasión que tenemos por Dios, por la Eucaristía, por la oración, por el sagrario, por la Biblia, por todo aquello que es espiritual, supera infinitamente, hermanos, hermanas, la pasión sexual de un hombre por la mujer, por la mujer por un hombre. Segundo deseo, amado, eterno y adorado Jesús, que ningún hambriento de alimento me supere a mí, en mi hambre de ti. Cuando tenemos hambre, alimento, alimento, un pan, algo, me muero de hambre. Pero el hambre de Dios supera infinitamente el hambre material. Y tercero, hermanos, hermanas, que sé como lo más imperante, el deseo más fuerte, que supera el deseo sexual y el deseo del alimento, el agua. Por eso los salmos hablan siempre del agua. Mi alma tiene ansia de ti, como tierra de ser, que el ser humano, el organismo humano, es 70% agua. Entonces oramos, amado Jesús, que ningún sediento de agua me supere a mí, en mi sed de ti. Hermanos, hermanas, por eso pidamos al Espíritu Santo que se desgrame y despierde en nosotros la vida sobrenatural y que la gustemos. Gustad y ve cuán bueno es el Señor. Pedro, cuando estaba allí en el monte de Tabor, en el monte de la Transfiguración, le dice a Jesús, qué bien estamos aquí. Pero allí no había, digamos, como nada del gusto natural. Allí no había mujeres, no había sexo, intimidad sexual, inclusive en el buen sentido, hombres casados por la iglesia, mujeres. Allí no había vino, allí no había una casa confortable, no había aire acondicionado, era de noche, no había nada, simplemente la montaña, no había cabaña. El mismo Pedro, hagamos tres chozas. Allí no había nada, hermanos y hermanas, nada como confortable, no había café, no había vino, nada. Y sin embargo, Pedro dice, qué bien se está aquí. Pero allí estaba Dios Padre, allí estaba Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allí había dos grandes santos, Elías y Moisés. Entonces, en esa montaña donde no había nada, los más probablemente mucho frío, tal vez algunos hermanos mosquitos, dice Pedro, qué bien se está aquí. Allí estaba Dios, hermanos y hermanas. Entonces, pidamos la vida sobre gustar. Y como dicen los santos, luego hablaremos hermanos y hermanos, de los santos y sin santas. Como dijo Santa Faustina Kowalska, un minuto consciente en el sagrario vale más, vale más que todos los placeres del mundo. Vale más que el placer sexual, vale más que el placer de una buena cama, vale más que el placer de un buen vino, vale más que el placer de una buena compañía, vale más que el placer de saciarnos con el agua fresca que quita la sed. Por eso estamos insistiendo, hermanos y hermanas, en la vida sobrenatural, como que no nos perdamos aquí en la tierra, que no nos perdamos de disfrutar aquí en la tierra, hermanos y hermanas, del placer más exquisito para el cuerpo y para el alma, para todo el ser, que es el gusto de Dios. El gusto de Dios. Los santos son los grandes testigos de este gusto de Dios. Bien, hermanos y hermanas, miramos a gracia, la gracia de la vida sobrenatural, consciente. Gustad y ve cuán bueno es el Señor. Los salmos expresan esto por doquier, por ejemplo, el salmo 73, cuando dice el salmista, si te tengo aquí en el cielo, ¿qué me importa la tierra? Si te tengo aquí, a ti en el cielo, ¿qué me importan los placeres de la tierra? Hermanos y hermanas, busquemos el gusto. Por eso dice Jesús que conocer a Dios es la vida eterna. Que el Espíritu Santo se desrame sobre nosotros y despierte en nosotros la vida sobrenatural. Adoremos a Aquel por medio del cual el Padre Eterno nos comunica su vida, su verbo eterno. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los signos de los signos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amado eterno y adorado Jesús bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad Amén 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 Gracias por ver el video.